y disfruta del mejor carnaval del sur del país aquí en Gualaseo Gualaseo del carnaval todo el mundo se levanta todo el mundo se levanta que bonito es carnaval más conociendo la voz más conociendo la voz de quien suspirando canta de quien suspirando canta que bonito es carnaval tus fiestas baila, baila el carnaval en la tierra de los eternos carnavales se baila así carajo carnaval bonito es el carnaval de mis amores carnaval de mis amores que bonito es carnaval soy el hombre más dichoso soy el hombre más dichoso que en esta tierra nací que en esta tierra nací que bonito es carnaval orgullo orgullo guaraseño carnaval ¡Vamos! 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 Así camina en mis ojos, me grita por verte a vos, me grita por verte a vos, Pírcolín y Escarnavón Dicen que solo el puñal deja herido el corazón, deja herido el corazón, pírcolín y Escarnavón ¡Suena, loco! ¡Oy! ¡Ozón con cariño y amor! Y aquí viene esta aquí, ya llegó y abajo, viene escuchadito el ángel guaraca Y a bailar este lindo carnaval, con el limpio cantor de América ¡Vamos! ¡A ver, hacer una bomba! Cantemos, bailemos, comemos, gocemos, con las lindas guamblas, ahora en carnaval Cantemos, bailemos, comemos, gocemos, con las lindas guamblas, ahora en carnaval Y aquí vengo solito, vea, no cantidad pero sin calidad Busca en su pareja, dele una cupita, eche una mirada, póngase a bailar Busca en su pareja, dele una cupita, eche una mirada, póngase a bailar Y vea un cordialísimo saludo, a mi tierra, guavote San Juan ¿Y qué pasa, Santelito? ¿Y cómo le va, Marianito? ¿Estás chupada? ¡Eso!